¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de UL. ¿Qué es el UL? UL es la abreviación de ultralight, ultralivianos, equipos ultralivianitos. Son equipos para poder hacer pesca con señuelos, spinning o bite, ahora vamos a hablar de eso también, con señuelos que no pesen más de 7 gramos o un cuarto de onza. Generalmente, la mayoría de las cañas que vienen desde el extranjero para la Argentina tienen esa información en onzas. Algunas la tienen en gramos, pero la mayoría la tienen en onzas. Una onza, 28 gramos aproximadamente, un cuarto de onza, 7 gramos. Entonces son equipos que están preparados para tirar señuelitos entre 1 y 7 gramos. A nivel mundial, el UL se lo conoce como una pesca urbana. ¿Por qué una pesca urbana? Porque muchas veces, me pasa a mí, por ejemplo, que vivo en la ciudad de Buenos Aires, y no tengo la posibilidad de ir seguido a grandes ríos o a grandes lugares donde pueda tener la posibilidad de pescar especies un poco más grandes, un poco más atractivas, un poco más peleadoras. Entonces, por ejemplo, puedo recurrir a ámbitos muy chicos, una cantera, como esta es la que estamos acá, en donde puedo tener la oportunidad de despuntar el vicio, de pescar con señuelos, pero es muy difícil que en ámbitos de este tipo haya peces grandes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que adecuar mi equipo a la circunstancia en donde voy a estar pescando. Entonces voy a tener la posibilidad de pescar algún dientudo, alguna chanchita, algún pejerrey tal vez. Pero lo que tengo que hacer es administrar el equipo, y parte de administrar el equipo es usar este tipo de señuelitos. Esta es una clásica Pep Fish de la marca MEPS francesa, que pesa 4 gramos y medio. Por supuesto que lo que tengo que tener es un equipito muy, muy livianito para poder tirar estos señuelos. Yo tengo acá un equipo de spinning. Muchos han intentado o intentan pescar UL con riles rotativos. ¿Se puede? Sí que se puede, pero la realidad es que es muy difícil muchas veces poder tirar muchos señuelos. Si ustedes tienen que tirar solamente esta cucharita, que pesa 2 gramos y medio, tirarla con un rile rotativo les va a costar mucho, y posiblemente se frustren en el intento. Entonces, para mí, la mejor recomendación que puedo hacerles es que utilicen un equipo de spinning. Habitualmente, cuando hablamos de los señuelos para pescar ultralight, asociamos, o la mayoría asocia a hacerlo con cucharitas muy chiquititas. Que está bien, es uno de los señuelos que más se utiliza, digamos. Pero también hay algunos señuelos que son mucho más chiquititos. En este caso tengo un Pep Fish o, inclusive, una pequeña ranita de goma. Si quieren pescar tararidad chiquititas, la misma rana grande que utilizamos casi siempre para pescar tararidad, pero en tamaño mini. Esta ranita está pesando menos de 4 gramos. Un caimán, tipo el Toucan Flex, tipo un Quick Fish, pero también en tamaño mini, para hacer ese tipo de pesca y que vayamos un poquitito más abajo. Algún Cocket, algún Minnow de los tradicionales, alguno inclusive para pescar truchas, un señuelo clásico de truchas, también se puede utilizar. Y a veces, una cosa que yo hago también, que me ha dado resultado, muchas veces pasa que cuando estamos haciendo ese tipo de pesca, sobre todo con cucharitas giratorias, evidentemente la cucharita genera una atracción que hace que algún pez lo siga, pero no terminan atacando. Entonces, a veces, dándole una vuelta de rosca, como quien dice, lo que hago es utilizar ese tipo de cucharita muy chiquitita, pero atrás la termino con una pequeña mosquita. Entonces, tengo el peso de la cucharita que quiero tirar, pero en lugar de tener un triple tradicional atrás, lo que tengo es una pequeña mosquita. En este caso, una con un Birger, con una cabeza pesada, que va a ayudar a que descienda, pero también podemos utilizar una gran cantidad de moscas tradicionales. Así que, cuando hablamos de Ultralight, no solo hablamos de cucharita cero o doble cero, sino también podemos utilizar algunos de los señuelos tradicionales, pero en tamaño reducido, para poder hacer esta pesca. ¿Qué recomendaciones? En este tipo de pescas, generalmente, inclusive si van a pescar alguna tararira o algún pirapitá, generalmente van a hacer deportes pequeños. Entonces, no es necesario que utilicen líderes de acero, como utilizamos normalmente para pescar tarariras o para pescar doraditos. Lo que pueden hacer es reemplazar ese líder de acero por un pequeño líder de multifilamento. ¿Y por qué aclaro multifilamento? Porque yo estoy pescando con nylon, no estoy utilizando multifilamento para este tipo de pesca. ¿Se puede utilizar multifilamento? Por supuesto que se puede utilizar. A mí, particularmente, me gusta mucho más el nylon. ¿Por qué? Porque como son cenuritos muy livianos, lo que yo necesito muchas veces es conseguir una distancia. Y a veces, el nylon corre mejor, corre más suave, corre más sedoso por los pasadilos. Si nosotros utilizamos multifilamento, a veces el multifilamento, por la forma en la que está construido, multiebras, tiene mucho rozamiento y a la vez, por más que sea de un diámetro más fino, es más pesado que el nylon. Entonces, las distancias que nosotros queremos tirar van a ser un poquito más cortas. Así que, para ese tipo de pesca, yo prefiero utilizar nylon. En este caso, estoy utilizando un nylon 18 o un nylon 20. Y el rin, que se recomienda utilizar, es uno micro rin, miren el tamaño que tiene, comparado con mi mano, es un tamaño 0.5 o un tamaño a lo sumo 10. Un rin que te cargue 60, 70 metros de nylon 18 o 20 es más que suficiente. Así que, si quieren hacer una pesca urbana, este es el equipo que al menos yo les recomiendo para que intenten hacer ese tipo de pesca y puedan divertirse y seguir pescando con señuelos todos los peces que puedan. Gracias por ver el video.